Que bonita mujer, que bonita Es la que yo estoy queriendo Poco a poco me estoy convirtiendo El dueño de su querer Si la quieren conocer Puede ser una vueltecita Es una linda abuelita De ojos lindos que hay que ver Una cosa les encargo No traten de enamorar Si estoy dispuesto A matar Si me la quieren ganar Música Yo la quiero y no quiero que nadie Nadie la ande vacilando Solo en mi solo hay engaños Música Yo cumplo con avisar Si estoy dispuesto a matar Si me la quieren ganar Música Una cosa les encargo Música No traten de enamorar Si estoy dispuesto a matar Si me la quieren ganar Música 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 Música